entonces seguimos y ahora sí yo les dije que les tenían sorpresa que les mostrar quién había venido va pues por allá están va va ahorita una media mostraré te voy a mostrar todo el lugar no es tan grande el cementerio pero la verdad es que está bien así había lo haciar me llamando la alcaldía haciar supuestamente no sé si lo familiar va pero viene que ya está esté bien haciado solo para que vengan a colocar las flores bueno pues entonces ahorita les voy a presentar a la persona que les dije que había venido a grabar decidió venir o sea acompañarme y decidimos venir a grabar aquí está más salud sin palabras con palabras sencillas como dijo la canción con palabras sencillas ajá cabalito va entonces donde se encuentra comentenle a los suscriptores o sea usted no conoce lugar usted no sabe a que la han traído va que vino por ahí anda mi hermana va que dijo que se animaba de ahí va bueno en el primer vídeo ahí ahí se mira el rostro de ella va que dijeron que diera la cara la vez pasada y tal vez algún día se va a conceder que ella nos haga el honor de andar con nosotros ajá por allá se cruzó a ver si se vio todos ellos son unos primos hermanos el de rojito es primo la otra chica va entonces nos va a dar el vamos a tener el privilegio de que la conozcan ante cámaras vaya que en ocasiones nos grabó en la séptima parte de las cosquillas ella estuvo grabando el tratecámaras y pidieron ahí ver que diera la cosa que presentar pues ahorita solo la van a conocer para ahí tal vez cuando en algún momento ella se decida andar con nosotros ajá ahí va no sé si ella va a hablar le va a decir saludito no sé qué va ajá entonces ahí dice que va a sentar a la parte de marín ajá ahí comenten comenten el perfil de ella si como la verían ahí este como integrante ajá yo sé que algunos se van a enamorar va ajá no es porque no no solo porque es mi hermana va pero es bonita va ajá va que sí hasta usted que es mujer vea está impactada ahí con la belleza de la ajá no solo porque ella es mi hermana va ajá pero sí ajá un buen saludito va y le manda saludos dice que ajá todavía no se ha decidido lo está pensando vaya pues puede en algún momento puede haber una sorpresa ahí va para todos ustedes que ella se decida a andar con nosotros ahí grabando y la van a ver más seguido va pero por ahorita nada solo para que la conozcan va ni sepan quién a veces no graba atrás de cámara en algún momento verdad no se sabe puede andar ahí como camarógrafo y y se decida ya hablar va como les dije como al principio todo uno siente o sea no se siente no se siente así este seguro de hablar o algo así como se siente tímido a todos nos pasa eso es comprensible ajá usted dice que no conoce el lugar pregúntele a ella si lo conoce lo conoce nosotros somos nuevos que venimos porque yo ya conocía pero ya me había olvidado ajá pues yo por otro lado llegué porque a pie me tocó venir ese fue el detalle pues entonces ahí ahí comenten a sus expectativas ahí comenten dejen comentarios a sus opiniones ajá ustedes ahí comenten el video yo les voy a decir yo este entonces vamos a seguir vamos a seguir mostrando el lugar y al final vamos a mostrarles cómo quedaron las tumbas que nosotros hemos venido a emplorar ajá por aquí están ahí es a tu ahorita la no ajá 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 Aquí les voy a mostrar Les voy a mostrar prácticamente todo Todo el cementerio Ahorita es honrar a las tumbas Con las cuales han venido A darles flores los familiares Son muy pocas Pero está una bien bonita Esta como pueden ver ya La dejaron bien bonita A ver quiénes son Pero bien adornadita Por ahí Por ahí verá En parte de este video Ahí Se cruzó una chica Del Salvador Plus Se llama Melisa La Melisa Una zarquita Un niño que anda por ahí Que sigue bonita La Melisa El Salvador Plus Tiene chicas muy bellas El Salvador Plus es la verdad También nosotros Pero Tenemos ahí en estilo Bueno que se ve Unas lindas chicas Hasta por allá Ahí está mi hermano Está la distracción De los niños Uy Esta es esta Bueno pues así está El cementerio Está bien aseado Como pueden ver Pero ahorita es raro La persona que le ha venido A dejar flores A sus Familiares Se ve bien bonito La verdad Ahí está un don Pintando la cruz Entonces Le voy a seguir mostrando El lugar aquí Si algún suscriptor Tiene algún familiar Aquí en el cementerio En San José del Naranjo Pues aquí va a reconocer Donde Tiene a su familiar Bien bonita Por lo menos Aquí hay tres Está bien Si es free fire Algún día le puedo poner Un reto de un free fire A ver A ver A ver quién gana Ahí va Un pvc ¿Qué? Un pp Un pp Una pigial Vamos a dar Por eso Una pigial Vamos a dar ahí Un cabalito Así es Esos no anden jugando Esta ya la vinieron Ahora Quedó Súper bonita Como la han Enflorado Llegamos al lugar De los hechos Qué paisaje más bonito No sé cómo para la naturaleza Todo lo que nos ofrece Cómo se ve Esa linda arbolera Que nos regala Cómo se ve Es súper bonito Bonito Bueno pues Entonces Más adelante Les voy a seguir mostrando Ahí va Saluditos Bendiciones Nos vemos en un próximo video Espero no se vayan a aburrir Allí va Pero He querido compartir con ustedes Allí Verdad Desde El cementerio San José El Naranjo Como pueden ver Ahorita no hay muchas Porque poca gente Las que ha ingresado al lugar Por allá está la familia La familia mía Va que está Emflorando Entonces saluditos Y regresamos Ahorita no hay muchas